MENSAJE DE ASHTAR PREPARACIÓN PARA EL ENCUENTRO SOY ASHTAR Ustedes, han esperado muy diligentemente a nuestra reunión, que ahora está en marcha. Por nuestra parte, todo está preparado para que finalmente, nos encontremos en tu hermoso planeta, conocido espiritualmente como Gaia. Puede que te hayas preguntado, ¿por qué tardó tanto? SEPAN QUE LA ENERGÍA DEBE SER ADECUADA PARA USTEDES, PARA QUE NUESTRA INTERACCIÓN, Y REUNIÓN, PUEDAN TENER LUGAR, SIN DAÑAR EL CAMPO DE ENERGÍA DE CADA PARTICIPANTE. Ahora los campos de energía están establecidos, y se han alcanzado los niveles requeridos. No les diremos cómo se llevarán a cabo las reuniones, tampoco les diremos cuándo. Las razones para esto son obvias. De esta forma, no será posible ninguna interferencia, ya que cada reunión será hecha, a medida del grupo que se reúna. Solo debes saber, que no tendrá lugar en tu estado de sueño, sino en tu vida real, y cotidiana. Ya han recibido algunos comentarios, sobre cómo deben prepararse para una reunión de este tipo, para el caso que sean uno de los primeros miembros del equipo de alguna delegación. Más reuniones se llevarán a cabo, en una escala más amplia, y con mucha más gente de Gaia, en una etapa posterior. Queremos enfatizar que, básicamente, ustedes no tienen que prepararse de ninguna manera. Sepan, que están bien preparados, de lo contrario no te habríamos elegido. No es necesario que soliciten la reunión. Tampoco necesitan mediar para la reunión. ¿Acaso, te preparas para una reunión con tus amigos, o seres queridos? Tu respuesta sería, ¿sí? Me puse ropa bonita y me preparé. Con nosotros, no funciona de esta manera. Te tomaremos tal como eres. De nuevo, para nosotros, tu apariencia externa no es importante, pero sí lo es, tu campo de energía, ya que en este ahora, debe ser compatible con el nuestro. En resumen, estamos preparados, y ustedes también, lo están. Nos estamos dirigiendo a tu orilla. Nos estamos dirigiendo a tu orilla. La difusión, la difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.